En Bogotá se puede ser. Bogotá es líder en el continente en la promoción de la garantía plena de derechos de las lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas. No obstante, aún persisten múltiples formas de discriminación, trato desigual e inequitativo, a pesar del derecho a la igualdad consagrado en diferentes normas nacionales e internacionales. En la capital del país, el 20% de la población percibe a las personas LGBTI como un riesgo para la comunidad. ¿Usted ve a las personas de los sectores LGBTI como un riesgo? Sí señora, ¿por qué? Porque son una mala influencia para los niños. Para nada, todos tenemos derecho a todo y ellos también. Nosotros no son menos que nadie. Considero que deben manejar esa sexualidad de una manera muy discreta, muy personal, no serlo público. No, no le sabría decir nada. A pesar de este indicador, cuando a las personas se les pregunta si alguna vez han hablado con una lesbiana, gay, bisexual o transgenerista, sus respuestas denotan prejuicio. ¿Usted alguna vez ha hablado con una lesbiana, gay, bisexual o transgenerista? No obstante, de ese 20% de población, el 46% nunca ha hablado con alguien de las personas LGBTI. Esto revela que los conceptos sobre las personas de estos sectores sociales se basan en prejuicios. Empecé a tener trato con personas de los sectores LGBT. Antes había sido muy distante y no me afectaba en ningún momento. Tenía de pronto uno como ciertos tabús o metidos en la cabeza cosas que son muy distantes a lo que son las personas de estos sectores. Son excelentes compañeros, trabaja uno con ellos perfecto, hay una relación cordial de amistad, de respeto. Dese la oportunidad de cambiar estos indicadores de discriminación. Hable con una lesbiana, con un gay, con una persona bisexual o una persona transgenerista. Estoy seguro que usted será un testimonio más de cómo estas personas le aportan a la ciudad y no son un riesgo para la comunidad. En Bogotá se puede ser. ¡Gracias!